Por si faltara poco para la situación de por si tensa en el sector pesquero nacional, surge una nueva amenaza. Existe el riesgo latente de que Estados Unidos frene las exportaciones de camarón de origen mexicano. Ante este escenario, la Unión de Armadores del Litoral del Océano Pacífico hace un llamado al gobierno federal para que arrope al sector pesquero nacional e intervenga en el tema, pues la exportación representa el 70% de la producción cada temporada. Ahorita conocemos ya la situación de la pesca nacional y este otro golpe que recibe la pesquería del camarón es algo que si se llega a dar difícilmente nos vamos a poder levantar de esta situación. Pues es algo que se califica cada año, es algo que cada primero de mayo el gobierno de los Estados Unidos califica a los países que le compran, en este caso, producto. Ahorita hay una posible amenaza de que esta especie se certifique, aparentemente por unos resultados que se obtuvieron de los deaths. Jesús Omar Lizárraga Manjarrés, presidente del organismo, señaló que el veto del país vecino llega después de que en los últimos dos años no ha habido la capacitación que brindaba la federación al sector, previo a la certificación que se da cada año en el mes de mayo. La Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la propia CONAPESCA sería la encargada del proceso este para lograr volver a certificar la pesquería. Sabemos que es un trabajo que la autoridad federal tiene que hacer de la mano, obviamente, también con los productores. El sector pesquero, los compañeros pescadores siempre han estado abiertos a recibir cualquier tipo de asesoría. Sin embargo, por los últimos dos años, estos cursos de capacitación fueron cancelados, ya no hubo estos cursos. El dirigente pesquero sinaloense sostuvo que pese a ello, las embarcaciones en Mazatlán se mantuvieron siguiendo la reglamentación y normativa de Semarnat para poder salir a pescar, siendo una de estas la instalación y uso de excluidores de tortuga en la captura a la espera de que el gobierno federal logre algún acuerdo para que la próxima zafra no haya obstáculos a la comercialización de camarón mexicano y, sobre todo, al sinaloense. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.